Sin duda alguna, Photoshop es el programa líder en cuanto a retoque y manipulación de fotografía digital. Hola, mi nombre es Joni Mora, Adobe Certificado Espelto y profesor de fotografía y Photoshop en mi país. Este curso ha sido diseñado para que todo amante a la fotografía o aficionado a la misma pueda convertir sus fotografías digitales en obras de arte. Algunos de los temas que lleva el curso son retoques fotográficos, lipoescultura digital, ajustes locales de la fotografía, ajustes globales, efectos fotográficos avanzados con filtros, entre otros. Además, el curso lleva incluido una comunidad de estudiantes, es decir, que podrás ver prácticas y trabajo de otros estudiantes para que te sirvan como referencia e inspiración y así puedas realizar los tuyos. Si eres fotógrafo o aficionado a la fotografía y quieres convertir tus fotos en verdaderas obras de arte, este curso es para ti. Te espero en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!